Me gustó demasiado la energía que hay aquí, la gente es muy amable, es muy acogedora y sí me gusta. Que han sido muy interesantes, muy divertidas, que me gusta porque tienen una medida de aprendizaje muy directa y práctica y eso es súper bien para trabajar en el futuro. El arte en las calles, como los murales y algo así, me encanta. Bueno, que vienen porque es maravilloso, que van a disfrutar muchísimo.